Tres, levantándose a bailar, son tres de suma, vamos, levantándose a bailar, eso, 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 penetrando, 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 eso. ¡Vengan siguiendo al maestro! ¡Vengan siguiendo al maestro! ¡Vengan siguiendo al maestro! ¡Sacándose a su lugar, sacándose a su lugar! ¡Sacándose a su lugar! ¡Sigue bailando, sacándose a su lugar! ¡A su lugar! ¡Sreciendo a su lugar! ¡Suscríbete a su lugar! ¡Están quitando las dos caminos de periódico! ¡Suscríbete a su lugar! ¡Suscríbete a su lugar! A ver si está pegado donde está Una, dos, tres ¿Qué trae? Mira un pelón Pegado ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión! ¡Están pegaditos ahí con cochinos! ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión! ¡Abre la comisión!